La campaña marcada en el Decreto 4745 de 2005 establece la prevención y manejo de los residuos peligrosos en el Plan de Gestión Integral de las Empresas Productoras. Esa campaña es súper importante para la comunidad y no solamente específicamente también para el medio ambiente, sino para que también generemos como tal dentro de nuestros hábitos como tal como ciudadanos de un municipio especialmente donde estamos ubicados, que es el municipio de Barranca Bermeja, generemos esos espacios específicamente donde nos eduquemos, eduquemos a los niños, eduquemos como tal a las mismas empresas porque de acuerdo a la normatividad que es el Decreto 4741 del 2005, nos establece que las empresas son responsables como tal de establecer y llevar unos mecanismos de mitigación y prevención frente a los residuos que generan, residuos de característica de peligrosidad. Con el fin de facilitar a la comunidad la entrega de estos residuos se han dispuesto tres puntos de recolección, los lugares donde estarán ubicados es en el Centro de Convivencia Ciudadana, Centro Comercial San Silvestre y el Corregimiento El Centro. Esperamos que la gente tome conciencia, se anime, participe, esto es un beneficio tanto para el medio ambiente como para la salud pública. Esperamos acá que lleguen con las luminarias que no utilizan, celulares que ya no tienen uso, computadores, teclados, lámparas fluorescentes, baterías de celular, baterías de portátiles, portátiles, en sí todos esos elementos que tienen compuestos o partes que son debido a su peligrosidad pueden afectar el medio ambiente. Prácticamente esos residuos son una característica que las empresas de aseo no hacen esta recolección, por si no por peligrosidad pues como tal deben ser llevados a un proceso de disposición adecuado, entonces las empresas pues digamos así tienen unos gastos adicionales por este servicio. En ese caso las empresas podrían aprovechar esa oportunidad que tenemos el día de hoy y mañana para hacer entrega como tal a los puntos específicos que tenemos ya determinados. Las empresas que van a recibir con esta entrega, específicamente van a recibir un certificado donde se les acredite lo que se les recibió mediante un peso, la cantidad como tal que fue entregada y al final pues la empresa se lleva ese certificado donde puede evidenciar que hicieron un proceso adecuado de esos residuos. La campaña es organizada por la ANDI y cuenta con el apoyo de la CAS, Secretaría de Medio Ambiente y Salud y otras instituciones que se han unido a la actividad.